Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 2 de esta serie. Como veis, aquí estamos rociando la herbicida. Matando la mala hierba. ¿Veis cómo se queda? Se queda negra. Y bueno, nos queda una capa de abono. Vamos a echar antes que crezca el cultivo, porque como se ponga para cosechar el estado, ya no podemos... ya no sirve, lo echamos, pero no hace efecto. Pasa como en el 17, que le da igual cuando echará la capa de abono. Bueno, aquí esto ha cambiado. Vamos a echar la capa de abono y vamos a adelantar un poco tiempo ya para poder cosechar. Vamos a ver los litritos que nos salen de aquí. Este campito, lo hemos preparado. Esto tendría que tener la opción de echar nada más que con un brazo. Pues si no despedecíamos nada, pero... Esto es farming... Pues lo que hay. Vale, esto ya está. ¡Suscríbete! usamos la voladora y le vamos a coger la voladora a ver 1.000 litros, tenemos bastante, bueno, también tengo que deciros que estamos haciendo un par de misiones, como sabéis teníamos 200 y pico euros nada más, y os digo que hace largo porque no comen las letras, y he estado dando un par de misiones, pues estos son 9.000 euros, y tenemos que comprar los caballitos ahora, los caballitos, ve que tal, y es el 9.000, y este año ese 9.000, ya allí vamos dejando un poco aquí, lo que no tiene GPS que no, nos vamos a ver. No se ve por lo debajo, aquí no se nota dónde está el lado y dónde está el lado. Creo que voy a poner el trabajador. Vamos a ver lo que vale en varias cosillas, vamos a ver primero, revorque para comprar los caballos. Tenemos este, vale? Pues nos sale 800 euros al querer. Vamos, lo compraremos, seguramente no. Pues todos ellos lo podemos enganchar tras todo. Metemos yo que no. O si. Lo abremos. Que más, que más será? Que más se me falta. Una cegadora para dejar un poco de hierro más. Puedo comprar una. No tengo dinero. Eh. Si acaso alquilarla, no? O mejor comprarla para acá. De no. Un par de ellas, no? 3. Y agua. Hay que echarle agua. Aquí está. Ahí está lo del agua. Ambos animales. Agua, aquí está. Siete mil euros. Este ocho mil euros. hay que alquilarlo también lo primero os echaremos y luego veremos qué hacemos creo que mientras que esto termina vamos a coger el case y vamos a vender un remolque de remolacha a ver cuánto lo vende ya tenemos 271 euros en el molino de la estación de tren no está mal molino de grano 297 vamos a venderlo 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 A ver si cambia el estado, mientras que vendo la remolacha. A ver si cambia el estado, mientras que vendo la remolacha. No voy a ver nada. Vamos a usar un poquito albici de aquí, que nos ha demodeado una gallita. No voy a ver nada. 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 ril en otro lado. Este es el 15º en el 20º en el 24º. Lo sé con el 17º en el 25º. Lo sé con el 2, al 25º en laânce. Lo sé con el 2 y el 26º en el 24º. patata, patata, haba de soja, maíz y cebada 9.000 euros por cebada, campo 12 empagado, todo empagado nada más de transporte y hay que llevarlo al murido de las 3D3, hay que llevarlo a los mismos ditidos muridos de los otros pedir objetos prestados y vamos a ello aquí está el yondi el carrito se lo podía haber ahorrado no lo voy a coger no lo voy a coger no lo voy a coger pero no queda el fiat no lo voy a coger le rato la luna el carrito se lo queda Lava de soja Vamos a dejar la cabecera primero Muy bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, esta vez lo vamos a vender todo. No lo vamos a aprovechar. Vamos a ver. 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 que pille por ahí, de alquilar, porque esto no puede poner cargadora, frontal vale, fallo, debería poner cargadora, y al Fiat tampoco, al Fiat tampoco puede, así que, a ver que hacemos, pillamos una mini, que creo que será lo más rentable, bueno esto no creo que se va a llenar, y lo vamos a guardar por los caballos, vale, toda esta paja ya, no la vamos a vender más, vamos a recoger lo que nos queda, vamos a guardar más paja, porque ya paga lo que va a salir de ahí, va a ser más en el rey de otra cosa, la verdad que yo me esperaba más producción de avena, me esperaba yo aquí más, voy a coger más litros de avena, pero no va a llegar ni a 25.000 litros, a ver, vamos a guardar más a 25.000 litros, vamos a guardar más, Vamos a descargarlo al silo A ver, vamos a vender nada de momento 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 Vamos a comprar remorque Bueno, estamos ya Vamos a vender nada de momento 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 pre-cubierta ahi estan ahi estan mis caballitos me van asustados me van un poco asustados abone ol ahhh Vamos a ver donde se descargan los caballos, yo creo que tendrían que ir por aquí, voy a desplegar, ya valen dos mil euros menos, vamos a comprarlo, ahí tenemos caballito, vamos a echarle la paja, no sé dónde será, aquí no es, aquí, de ahora aquí, no, aquí, ahí tenemos la paja, vale, y lo demás la vamos a descargar por aquí, ahí va, vamos a devolver el remoto. El remoto, el remoto que es de forraje, vale, ahí está, y este lo podemos poner a trabajar mientras, no, a ver, a ver que toca, pues, no voy a dar, pero como el cultivador que tenemos es este, y así beba el cultivador también, lo vamos a cultivar con este, de momento no podemos gastarnos un duro más en otras cosas. vamos a hacer el cultivador, vale, vamos a trabajar por aquí, vamos a poner a verengar y a trabajar, para que haga algo, vale, ahí no podemos llevar a las cuatro, y que no caiga, mira, pues le pedía bastante, a ver, vamos a ver si llegamos, no sé cómo verá el tío, vamos, vamos a hacer, vamos para atrás, ahí, bueno, aquí estamos ya, vamos a ver, 1, 2, 1, 2, 3, Vamos a comprar todos los caballitos, ¿vale? Y echamos la comida La avena Y el agua Y nos vamos a quedar, pues, para ir en dinero, ya De nuevo Le volteé el agua, ahora vamos a tener que alquilar Y compramos los dos caballos a un 10.000 Yo creo que se pongan a comprar el mismo color, ¿no? La misma especie de caballo, ¿no? La misma especie, no, la misma raza, vamos El caballo negro Vamos a comprar cuatro, a ver qué tal Vamos a jugar la cosa Caballo negro, ¿vale? Dos Vamos a ir para allá Bueno Por aquí vamos a dejarle los caballos en el establo Como se llama esto Vamos a ver el nombre Ranger, Lady, Will, Inky Y tenemos dos caballos en el descargador No, coño, que no lo he dejado a confirmar Tengo que ver Confirmar Vale, estos son los cuatro ya Vamos a poner Alquilar lo del agua, ¿vale? Remolque de agua Vale, pues ya tenemos el remolque Vamos a A llenarlo de agua, ¿vale? Tiene la charca esta Vamos aquí Que creo que gratis Esto es propiedad del dueño del campo 22 Vamos a ver cómo nos vean Bueno, ya lo entero Pues no es el agua que se lleva Una tiba, vamos a tirarla Pero bueno, no nos cuesta nada Pues cuando volvamos el vehículo Pues se perderá el agua Restante Bueno, vamos a Echarle agüita a los caballitos Y la avena, ¿vale? Y ya lo vamos a ir dejando por aquí Ya en el próximo ya veremos Iremos viendo Que productividad tiene Y que gasto de De comida y agua van teniendo, ¿vale? Yo creo que con esa paja Vamos a tener ahí para varios días A ver si es paja que hemos dejado en el suelo Las paca de Creo que se las va a Creo que se las he echado ahora Yo creo que se las va a tragar las dos que quedan Y ahora hay que ir pensando en En ese cargo de hierba por ahí Vale, ha tragado mil litros Vamos a echar la avena Vamos a llenar Diez mil litros No creo que le entren más Que le necesiten más Aunque a ver Vamos a ver el precio de la avena No tengo que ver el precio de lo que me sobre Muerto no es 3200 Pues está en precio Bueno, eso vamos a dejarlo ahí Si nos dobra algo de aquí Seguramente nos dobre Lo vamos a vender, ¿vale? Recuperar algo de dinero Vamos a ver dónde se echar a ver Aquí no creo Vale, aquí no es Desde la chan también Donde está la heleno Digo yo Y tampoco será Para recoger o Soltar los caballos Supongo que Bueno Tengo que ser aquí Que no queda otra Vamos a ver la avena Que se traga Esto Pues veis que voy a vender Yo bastante Voy a vender yo bastante La avena Madre mía Como comen Estas en la avena No se como la voy a coger ahora No tengo pala para cogerla La avena Pues no vamos a ganar nosotros Para los caballos Catorce Mira, mira Cuatro caballitos Y no se ha llenado Vamos ya A donde No creo que falta Está uno Y dos Vamos a devolver los vehículos Artículos en propiedad Vale Artículos alquilados Devolver vanitud Devolver Acuatran Y devolver El Big Master Ahí estamos Vamos a ver Productividad 5% Caballo 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 Caballar todos los días Para mejorar la forma física Los caballos necesitan paja Para tener agua limpia Agua y comida Para estar sano Hay que cepillarlo Limpiarlo de forma periódica Dar de comer Una mezcla De 100 alimentos Para lograr los mejores resultados De todos estos tipos Avena 60% Eno 40% Bueno Ahí me montan a tope Y esto será que necesitan cabalgada ¿No? Montar Allí Y esto su sepist No 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 Y esto amuntado vamos a dar un empadadito bueno señores, vamos a dar un empadadito con nuestro caballo y lo cansamos